Gran Medio Maratón de Hermosillo La décima carrera de N1 Score 3, 5, 10 y 21 kilómetros Vamos a correr con los Cimarrones de Sonora 25 de Marzo, pláticas en la Expo Run Y el domingo 26 a las 7 Inicia la carrera En la Plaza Zaragoza Soy su amigo Caluga Stellum, medio del equipo Cimarrones Soy Gaminos Pinoza, portero de Cimarrones Para invitarlos este domingo 26 de Marzo A correr con Cimarrones ¡Vamos a correr con Cimarrones! ¡Gracias!